Dos pan, marinado, casita y llevado bus. No sabíamos cómo empezó este mensaje. Recordemos decir que todos estamos muy bien. Aquí nos surgimos toda esa felicidad. Y de nuestras quemaduras ya no nos recordamos. Es cierto que están llamadas a nuestros papis. Y nos duele veros sufrir aquí. Y nos desvivieron muy contentos. Y el bueno es que ahora estamos más cerca de Dios. Y pese a lo que puedan pensar, queremos agradecer. Porque gracias a que dejaron de hacer como gobernador de Sonora y de todo el INPS. Es que sucedió esta tragedia que hoy no tienen aquí. Hemos entendido el sentido de perdón. Yo sé que pronto va a ser su cumpleaños. Y queremos felicitaros por un año más de vida. Que el Señor les ha concedido. Aprovechido. A que minden sus errores. Ahora el yo de la vida. Sea un ejemplo para sus hijos. Feliz cumpleaños. Usted ya aún puede cumplir. Porque yo ya no puedo.